Para hallar la fracción de un número, primero bajamos esa fracción, en este caso un décimo, de siempre como multiplicación y ahora el 230. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir con el de abajo. Y de arriba conviene esto porque su división es exacta. 230 entre 10 es 23. Y ahora este 23 se multiplica por el que quedó. 23 por 1 sería 23. Respuesta.